Estoy junto a Mauricio Gateño, psicólogo especialista en fibromialgia, director del Centro Impulsa, con quien hoy día vamos a hablar del dolor crónico con un énfasis importante en la fibromialgia. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye Mauricio, hablamos de dolor crónico y una de las enfermedades que hoy día ustedes trabajan bastante es la fibromialgia, una enfermedad musculoesquelética muy frecuente en las mujeres y que produce mucha rigidez y mucho problema en el movimiento. Exactamente. No existen datos duros acá en Chile, pero se estima que entre un 2 y un 4% de la población podría estar sufriendo de fibromialgia y cada vez hay más diagnósticos de la enfermedad. En general se ve afectada la parte muscular y las personas con fibromialgia tienen este miedo al movimiento como la quinesofobia. Correcto. Ya se vuelven más sedentarias, tienen miedo, o sea, tienen este temor de poder realizar sus actividades cotidianas y de sobreexigirse y finalmente se vuelven cada vez más sedentarias. Oye, son pacientes que amanecen con dolor, son pacientes que amanecen con rigidez articular y cuyo movimiento se limita mucho, pero al transcurrir las horas de la mañana empiezan a moverse a poco con mucha dificultad y logran tener una movilidad que les permite funcionar durante el día. Exacto. Y pese a todo lo que la gente pudiese pensar de decir, tengo dolor, me quedo sentado, me llevo en la cama, me llevo tranquilito hasta que esto se me pase, esto funciona con una terapia que es inversa, que es decir, actívate, mueve tus músculos, mueve tu cuerpo, porque de esa manera vas a encontrar el alivio a tus problemas. O sea, tal como tú lo dices, es justamente lo contrario. El paciente tiene que, hay que incentivar la flexibilidad, el tono muscular que se ha ido perdiendo producto del tiempo y del dolor que ha ido experimentando. Entonces, la rehabilitación física es maravillosa, es principal. Oye, y dentro de eso, Mauricio, toma mucho sentido lo que tú nos pediste, nos dijiste. Yo quiero presentar en el programa un tipo de ejercicio que está ayudando en la práctica a mejorar a los pacientes con fibromialgia y es a partir de la yoga y nos trajiste una invitada de lujo porque está con nosotros Pamela Barra. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Pamela, venga para acá con nosotros, con Mauricio del Centro. Para, tú eres instructora de yoga. Sí. ¿Cuántos años llevas haciendo yoga como instructora? Desde el 2012. Desde el 2012. Sí, y especialista en fibromialgia desde hace tres años ya. Hace tres años en fibromialgia. Antes, porque Pamela nos trajo, ¿no es cierto?, varios ejercicios que vamos a enseñar a las personas que están en la casa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Si usted tiene fibromialgia, tiene algún familiar, con fibromialgia le damos un ratito para que vaya a tomar un lápiz, un papelito, empieza a anotar todos los ejercicios que Pamela nos va a dar hoy día. Pamela, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo ha sentido esa experiencia con el paciente de fibromialgia? ¿Cómo es la rehabilitación a partir del ejercicio? Ha sido una experiencia muy bonita. La gente llega con muchísimo dolor, con muy poca movilidad y en la medida en que vamos avanzando en el proceso, esto tiene un proceso, partimos haciendo conciencia corporal, donde les enseñamos a los pacientes a sentir el cuerpo, a reconocer las zonas que tienen tensas y posteriormente vamos, una vez que ya tienen conciencia de su cuerpo, vamos avanzando en el ejercicio. Entonces el ejercicio va teniendo una gradualidad de cosas muy sencillas hasta un poquito más difíciles. Pamela, Mauricio, cuando tú hablas de reconocimiento del cuerpo, ¿yo mentalmente reconozco mis articulaciones? ¿Reconozco los puntos que me duelen? Es conectarse con, por ejemplo, estoy tensa, estoy interapretada. Entonces tú le empiezas a enseñar, relaja los hombros, suelta, pero sin que se desarme la postura, que es eso otro. Entonces tiene que ser un punto intermedio entre la tensión que tienen y el tono de la postura. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Correcto. Entonces ahí les enseñamos a mantener el punto umbilical siempre contraído porque eso protege la zona lumbar, que las piernas no estén apretadas. Entonces partimos con posturas muy estáticas y vamos después agregando un poco de movimiento, hasta después agregar posturas ya que son un poquitito más... Pamela, ¿nos podrías entonces enseñar a explicar algunos ejercicios? Nosotros nos ponemos acá a mirar con Mauricio. Bueno, uno de los primeros ejercicios que les enseñamos a los pacientes es estar de pie. ¿Por qué estar de pie? Porque es una postura que tú usas todo el día. Exacto, sí. Usas constantemente. Entonces estar de pie, primero te paras con las piernas separadas porque uno tiende a cargar el cuerpo en un lado o en el otro. Correcto. Las piernas separadas, la guatita un poquito contraída, pecho abierto, que es lo contrario a esto. Claro. Cuando uno hace esto, entonces abres el pecho, los hombros relajados, que no estén tensos, el mentón encajado, y se tienen que parar en esta posición y respirar. Lo ideal es practicar estos ejercicios alrededor de un minuto por ejercicio. ¿En esa posición? ¿Y cómo es la respiración? Tiene que ser muy lenta y muy profunda. ¿Respiro por nariz y voto por boca? Solo por la nariz. Ah, solo por nariz. No usas la boca. Ah, perfecto. Sí. Inhalas por la nariz, inflando el estómago, y luego exhalas, contrayendo el abdomen y saliendo el aire por la nariz. Entonces, eso, por un lado, te enseña a estar consciente del cuerpo y a relajarte. Ah, mira qué interesante. Ingreso aire por la nariz, ¿no es esto? Inspiro. Infroestómago. Infroestómago. No hundo el estómago. No, porque si tú haces así, tus pulmones no tienen espacio donde expandirse. Correcto. Tienes que tener un espacio. Entonces, al inflar el estómago, los pulmones tienen espacio, se llena de oxígeno y eso produce un montón de otros beneficios. Y cuando voto, entra en mi abdomen. Contraes para que eso a la vez ayude a botar el aire que ya se utilizó. Además que el oxígeno es primordial. La mayoría de las personas con fibromelgios o dolor crónico van perdiendo su capacidad pulmonar en la medida que se va acrecentando a la enfermedad. Entonces, esto, paulatinamente y gradualmente van recuperando su capacidad original, orgánica. Todos los seres humanos tenemos una buena capacidad. Una buena ventilación. Exacto. Una buena incorporación de oxígeno. Otro de los puntos importantes es cómo sentarse. También, a uno como mujer te enseñan a sentarte con las piernas juntas. Entonces, eso produce tensión en las piernas. Hay que sentarse con las piernas separadas al ancho de las caderas, los talones bajo las rodillas, pecho abierto, los hombros sobre las caderas. Correcto. Y en esta posición respiran. Lo mismo que hicimos de pie, pero sentadas. Cosa que ellas aprendan si están en una fila del banco, si están en el supermercado, o están sentadas trabajando, o están cocinando. Cosa que esas dos posturas base las apliquen en su vida diaria. Correcto. Y luego, ya cuando incorporamos los ejercicios, vamos trabajando, por ejemplo, la flexibilidad de la columna y la elongación del tronco. Entonces, una de las posturas que usamos es postura de cobra. Nos sentamos en la orilla, llevamos los hombros más atrás que las caderas, los brazos van atrás, y en esa posición respiras largo, lento y profundo. Correcto. Es así de sencillo. Mira, ¿puedo repetir? Sí, claro. ¿Tú te pones hacia atrás? Respiras acá, tengo que mantener esta posición por algún tiempo, mantengo algunos minutos de esta posición, vuelvo y vuelvo a insistir. No, al comenzar, cuando lo hacen en la casa, yo siempre recomiendo que vean qué capacidad tienen. Y en la clase lo hacemos un minuto. ¿Un minuto? Un minuto donde ellas respiran. Correcto. En esa posición. Y luego, para salir, que es importante, hay que apretar la guatita, porque eso ayuda a que esta zona no duela. Entonces, aprietas bien la guatita y sales. Y luego, llevas los codos sobre las rodillas y descansas un par de segundos en esta posición. Correcto. Porque al exigirle al cuerpo una posición que no es la natural, hay que después darle la capacidad de volver y relajar. De que se recupere y se relaje. Correcto. Entonces, esta es otra postura y eso trabaja la elongación frontal y la musculatura de atrás que también se flexibiliza. Fíjate que estamos pensando en pacientes con fibromialgia, pacientes con dolor crónico. Pero miro también que esto es ejercicio para todas aquellas personas que trabajan en un escritorio. Yo estoy pensando en ejecutivo, secretario, un montón de gente que está estudiante. Son ejercicios muy interesantes. Muy sencillos. Muy sencillos que se pueden hacer justamente para mejorar la columna y la musculatura. Y la gracia es que no necesitas una cosa, un material especial, una silla, un piso. Correcto. ¿Qué otro ejercicio nos trajo, Pamela? El único y tan importante es que no tenga brazos la silla. Que no tenga, exacto. Porque te van a molestar. Tiene que ser un piso así. O una silla sin brazos. Exacto. Otro ejercicio es la postura de triángulo. Postura de triángulo. Sí, que eso trabaja la elongación de las piernas y de la espalda también. Correcto. Entonces, nos paramos con los pies abiertos al ancho de las caderas. Ya. Inhalas arriba sin tensionar los hombros porque uno tiende a hacer esto. Correcto. Entonces, tienen que estar relajados. Exhalas bajando, buscando la orilla de la silla. Los brazos quedan a la altura de las orejas y los glúteos van más atrás de los talones. Correcto. Y en esa posición, también, alrededor de un minuto. Ahora, tú tienes harta flexibilidad. Te voy a decirlo. Podríamos intentarlo, Claudio. No te preocupes. No quiero evitar protagonismo hoy día. Oye, pero hay personas que podrían tener alguna complicación de no llegar bien o tener algún dolor. En vez de usar un pisito tan bajo. ¿Tienes algo más elevado? Pueden usar una mesa. La mesa. Una cosa alta. Ya. Y en la medida en que sientan que van siendo capaces de hacerlo más bajo, lo van haciendo más bajo. Correcto. Perfecto. Te hago la misma pregunta, Pamela. La insistencia en esto, ¿en cuánto tiempo también bajo? Es solo estar en la posición un minuto como mucho. Para empezar. Perfecto. Siempre pueden estar un par de segundos, cinco, diez segundos. Y en la medida en que se sienten capaces, llegar al minuto. Bueno, ¿lo podemos repetir? Claro. ¿Esta posición de téngulo? Inhalas arriba. Sí. Exhalas. Bajas lentamente, contrayendo el punto umbilical. Te estiras. Te apoyas ahí. ¿Ahí debieses permanecer un minuto? Claro. ¿Y la respiración cómo es, Pamela? Igual que en el ejercicio anterior, larga, lenta y profunda. Perfecto. Siempre una respiración pausada, relajada. Correcto. ¿Y al levantarte? Y al levantarte, muy importante, apretar los glúteos, las piernas y la guatita. Y la guatita. Entonces, te levantas y exhalas y bajas. Correcto. Nunca se sale de una postura desarmándose. Desarmándose. ¿Qué otro ejercicio nos trajiste hoy día junto a Mauricio? A ver, un ejercicio que puede ser el movimiento de hombro. Miren, mira a Mauricio directamente. ¿Movimiento de hombro, Mauricio? A ver, ya me acordé. ¿Qué es un ejercicio que también se puede hacer en cualquier parte? De pie o sentado y giras los hombros suavemente, que es un movimiento amplio pero lento, porque en general la gente tiende a hacerlo rápido y eso puede hacer doler. Esto es un poquito lo que tú decías, de estar pensando, mentalizando nuestra articulación, el movimiento. Sí, estar presente en lo que estás haciendo acá. Estar presente en lo que estás haciendo. Sí. Correcto. Y se gira primero en un sentido y luego giras en el otro sentido. Y lo mismo con la cabeza. Hay un ejercicio que es inhalas a un lado, exhalas al otro. Inhalas a un lado y exhalas al otro. Y el ejercicio opuesto, inhalas atrás, exhalas adelante. Este ejercicio, Pamela, que está más focalizado en la región cervical, para el manejo del dolor, para manejo de contractura, para manejo postural. Para todo esto nos ayuda este ejercicio. Sí, este ejercicio relaja toda esta zona. En general las pacientes con fibra tienen muy, muy contracturada la zona del cervical, los hombros y el cuello. Entonces al realizar estos ejercicios, poco a poco van disolviendo esos como nudos que tienen. Correcto. Van relajando la musculatura. Van relajando la musculatura. Por lo tanto, una persona que tiene fibromialgia pudiese ordenar su trabajo del día, partir en la mañana, levantarse y empezar con estos ejercicios suavemente. Nosotros tenemos... O sea, de poquitito. Empezar progresivamente. Claro. Nosotros les recomendamos una rutina a las pacientes. Primero se levantan y no se levantan saliendo a la cama así, típico como uno salta a la cama. Mente primero y después del cuerpo. ¿Cómo te levantas? Si tienes fibromialgia, ¿cómo te levantas? Buena pregunta. ¿Cómo te levantas? Primero, abres los ojos y respiras varias veces. Ya. Luego, te sientas en la cama. Hay un masaje que les enseñamos, que se parte desde los pies hasta el tope de la cabeza. A ver, te sentaste, tú partiste en la mañana. Ya, estamos en la posición que te sentaste. Claro, estás sentada en la cama. Ya. Entonces, vas con la yema de los dedos a masajear cada uno de los dedos de tu pie. La planta del pie, el empeine, la zona del tobillo, apretar suavemente, porque tiene que ser suave, no tiene que ser una cosa así con fuerza. Ellas tienen además mucha sensibilidad en la piel. Sensibilidad, sí. Aparte que es un acto de amor, es de autocuidado. Un masaje atrás, las rodillas, todo el cuerpo, todo, todo, todo. Después, los dedos de la mano, la palma, el reverso, y así, todo el cuerpo hasta arriba. La zona de la mandíbula, que la aprieta muchísimo. Claro. Sufre neuruxismo la mayoría. Exacto. Entonces, mucho masaje en esta zona, en la zona de las sienes, el cuello, y luego terminan arriba, es un toque suave, una cosa, no es para apretar con fuerza. Básicamente, movimientos de activación, ¿no es cierto? Claro. Como si no tu cuerpo, prepárate, que vamos a empezar a movernos. Y el cuerpo es primero. Y el cuerpo es primero. Exacto. Entonces, una vez que se hace el masaje, se les recomienda centrarse y respirar varias veces, luego se paran. Y empiezan a hacer los ejercicios. Un poquitito de movimientos de hombros, se estiran, los giros, es todo muy suave, muy, muy suave. Y siempre desde los pies hacia la cabeza. Esa activación, podría ser esta rutina de activación que ustedes proponen, ¿cuánto durar, cuánto toma? Mira, al principio, nosotros les recomendamos hacer, no sé, cinco ejercicios de cada cosa. Ya. Inhalo izquierda, exhalo derecha, cinco veces. Ya. Este es uno, dos, cinco veces. Y después, en la medida en que son capaces, y si tienen el tiempo, ojalá hacer un minuto por ejercicio. Y si hacen respiración y meditación, una media hora, maravilloso. Es súper interesante eso, porque finalmente los pacientes van aprendiendo a ver los beneficios que tiene cada ejercicio. Entonces, comienzan con un ejercicio, después empiezan a entrar el gustito, porque se empiezan a sentir mejor. Empiezan a motivar. Claro, y además que te sientes mejor. Exacto. Y, bueno, como te explicaba al principio, nosotros partimos trabajando de pie y en silla, y posteriormente trabajamos en el suelo. Hacemos los mismos ejercicios que se pueden hacer en la silla, los trabajamos en el suelo. Romela, yo sé que hay muchos ejercicios, y de verdad ustedes han trabajado, hay ejercicios que se pueden hacer acá, en el suelo, y tú tienes una tremenda experiencia en esto. Sí. ¿Cómo podríamos hoy día motivar a las personas que están viendo el programa, que a lo mejor tienen fibromialgia, para que se incorporen a esta terapia, para que salgan adelante, para que pierdan el temor a movilizarse? ¿Cuál sería tu mensaje, Romela, tu mensaje, Mauricio? Mira, yo creo que, y en vista de la experiencia que hemos tenido con las pacientes, es muy importante el moverse. Yo les recomiendo que incluso a veces partan saliendo a caminar, una vuelta a la manzana. Pequeñas metas. O pon una canción y baila la canción. Claro. Mientras haces el almuerzo, el aseo, o mientras te preparas para salir, una canción es un minuto, dos minutos, y ya eso les agarra el gustito, y empiezan a darse cuenta que, oh, estoy más flexible, ya no me duele al estirar los brazos, si estiro la pierna no me duele. Entonces, de a poquitito, y es al experimentarlo, se van a dar cuenta que va gustando y cada vez quieren un poquito más. Centro Impulsa, que está hoy día dedicado desde la psicología, desde las emociones, también desde lo biológico, por supuesto, y de lo físico, junto a Amela, a trabajar en pacientes que hoy día tienen fibromialgia. Exacto. ¿Cómo llegamos a Impulsa, Mauricio? Página web, redes sociales. Sí, www.centroimpulsa.cl, y por nuevas redes sociales, por Facebook, pueden buscar Centro Fibromialgia. Centro Fibromialgia. Sí. ¿Repite la página web? www.centroimpulsa.cl. Perfecto, entonces usted va a conocer más de Centro Impulsa, de los tratamientos que están haciendo hoy día estos profesionales, que están preocupados de trabajar por los pacientes con fibromialgia en nuestro país, y por supuesto, de los tremendos ejercicios de yoga que hace Pamela, que además es capísima en el tema. Así que gracias Pamela, gracias Mauricio por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos, como siempre. Y gracias a Centro Impulsa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias.